mil personas, ¿viste? De ahorita a 138 y hay 140. Y seguimos con más de Puerto Rico Gana y para nosotros es un honor, un placer y un privilegio tener en línea por vía Zoom a Claribel Medina. Buenas noches, Claribel. Hola. Hola, mi amor. Buenas noches a ustedes. Qué alegría escucharlos, qué alegría saber de ustedes ahí. Bueno, nada, te estoy viendo con los juegos. Me emociona la gente tan feliz, tan entregada, tan aceptando esta circunstancia particular que estamos viviendo, ¿no? Claro. Claribel, tú llevas ya 30 años radicada en Argentina. ¡Guau! 30 años. Mira, yo me fui de Puerto Rico un 8 de mayo de 1990 y me instalé acá y llegué a la Argentina un 9 de mayo de 1990, hace 30 años. Y la verdad que yo no tengo idea, ¿viste? La vida se va tan rápido que de golpe me encuentro con una hija de 28 años y otra de 26. Mira, Claribel, nosotros parece que hicimos un intercambio contigo porque el productor lleva acá 20. El productor es argentino. Adolfo lleva acá en Puerto Rico 20. Espérate, Adolfo, ven acá. Saluda ahí a Claribel para que hablen argentino los dos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver quién gana, ¿no? ¿Qué tal, Claribel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, mi amor. Hola, mi vida mía. Adolfo, ¿qué extrañas tú de acá? ¿Cómo, cómo? ¿Qué extrañas? Ah, ¿qué extrañas tú? Y bueno, en realidad los afectos, la familia, los amigos. No queremos que lloren. Eso realmente creo que es lo que uno más extraña, ¿no? Pero estaba pensando que yo también llegué acá a Puerto Rico en mayo. No me acuerdo el día. ¿En mayo? Llevé en mayo. Sí, sí, sí. ¿En mayo? Lleva 20. 20 de al lado y fue acá en Puerto Rico. Y 20 años acá, sí. Mira, Claribel, que te llamamos porque quería que nos contara sobre el cuartito. ¿Cómo? Que estuvieron grabando el cuartito. ¿Cuándo sale el cuartito? Nosotros estuvimos filmando, yo estuve en Puerto Rico desde diciembre 28 hasta febrero, mediados de casi finales de febrero, compartiendo una filmación maravillosa de una película alucinante dirigida por un argentino, Marcos Carnevale. Y compartimos escena con Fausto Mata de Santo Domingo, con Gianni Guerrero de México, sí, 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 sí. La verdad que con Cel de Puerto Rico y con Mario de la Rosa de España, ¿no? Y fue una experiencia y con una cantidad de técnicos puertorriqueños, amigos, hermanos. Y aprovechaste y estuviste en Puerto Rico acá, ¿verdad, Claribel? Aprovechaste y estuviste en Puerto Rico y para arriba y para abajo. Y me comí los tostones y me comí el mofongo y me pasé y me fui a Culebras. Mira, me recorrí en el tiempo que estuve, bueno, viví un meteorito, me pasó de todo mientras estuve ahí en la isla. Y vi la familia, que es una cosa maravillosa, ¿viste? Esto que decía Adolfo del tema de la familia, los primos, vi una tía que hacía, una de mis tías, te juro, eh, aprovecho para mandarle un beso a Titia Alejita. A Titia Alejita, hacía 25 años que no la veía. Qué locura, ¿no? Y aprovechaste y lo viste muy bien. Mira, Claribel. Me fui porque Titia Alejita vive en la montaña. Claribel, yo quiero que tú desde Argentina le des suerte a alguien en Puerto Rico, porque nosotros tenemos la llamada loca, ¿verdad? Nosotros vamos a llamar a alguien, todos los técnicos aquí me van a dar un número, y nosotros vamos a llamar con el código de 787 y después con el 939. Si alguien me contesta esa llamada y yo le digo, si te quedas en casa y la persona me dice, Puerto Rico gana, le vamos a regalar mil dólares. Claribel, dame un número, dame un número de 0 al 9, el que tú quieras. Un número de 0 al 9. Seis. Seis, ahí está. Mira, Claribel se concentró ahí, Claribel está. Estaba concentrada. Ahí está Natalia, ahí está Natalia. Ahí está. Ahí está, muy bien. Vamos a ver, Natalia, ahí está Natalia. ¿Cuál será el número? ¿Cuál será? Tranquila Natalia, cuando quiera. No hay prisa. Sin prisa, Natalia, que por ahí viene Isla Paraíso. Relax. Ahí está. Mira, Claribel, ahí me dice Raymundí, el camarógrafo que trabajó contigo acá en Puerto Rico hace un montón de años, Raymundí, nuestro camarógrafo que te envía saludos. Preguntarles si hicimos la novela Ave de Paso o si fue la otra. ¿Qué hicimos? Coralito, la otra, ¿qué hicimos? A la otra, la otra, me dice. Claribel, ahora vamos a llamar a alguien en Puerto Rico por mil dólares. Atención, todos los 787. Ay, 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 ay. Muy bien. Claribel, todo el mundo callado, todo el mundo callado. Todo el mundo silencio. Si me cogen la llamada. Vamos con el 939, vamos con el 939. Mil dólares. Pendiente los 939. Hoy se van, hoy se van. ¿Se van hoy? ¿Se van hoy? ¿Se van? Hoy se van. 939. ¡Ah! Al revés, Ale. Al revés, al revés, al revés. ¿Te atreves? Desde el 787, ajá. 787, pendiente, mil dólares, te los llevas ahora. Recuerda que cuando es al revés, medio difícil. La otra vez sonó. Sonó y contestaron. Y tú sabes lo que pasó. Bueno, vamos a ver si se llevan a esos chavitos hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Mil dólares. Ay. Mil dólares. ¡Está sonando! ¡Está sonando! Callado todo el mundo, me tiene que decir Puerto Rico gana. Cuidado. Claribel, dame suerte. Manolo, pendiente. ¿Todo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Si te quedas en casa... Hola, mi amigo, buenas noches. Soy Alex DJ. No te escucho bien. Mi amigo, buenas noches. Soy Alex DJ. Estoy jugando por mil dólares. Yo... Tú tienes que terminar la frase que yo siempre digo. Si te quedas en casa... No, 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 no. No me quedas en casa. Claribel, gracias por haber estado con nosotros, mi amor. Casi, casi. Claribel, un beso, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Claribel. Nos vemos. Gracias, Claribel. Y ahora, este sí que lo tienen que coger el productor. Atención, Puerto Rico. De todos los que se han anotado en el sorteo de los 22,222 dólares. Sí. Vamos a jugar ahora. Vamos a llamar a alguien que está anotado ya en ese sorteo de los 100... ¿Cuántas personas hay anotadas? Hasta ahorita habían 140... Bueno, ahí está, 140 mil. Ok. Le vamos... Eso es un sorteo electrónico. Es como si le diéramos vuelta a la tómbola y cogiéramos un sobre adentro y vamos a llamar a esa persona. Ok. Adelante, Josian. Dale la... Ahí está. Ok. Es coger el ganador. Ahí está. Ok. Atención, Jaime Crespo. Soto. Ahí está. Te estamos llamando ahora mismo que vamos a jugar por 222 dólares. Son buenos. No llame a Jaime nadie, por favor, que se le sale el número que todo el mundo es... Ocupado. Ocupado. Sí. Jaime Crespo Soto, te estamos llamando para jugar 21 contigo. Cógelo, Jaime, cógelo. Jaime, cógelo, por favor. Está sonando. Eso. Está sonando. Está sonando. Jaime se inscribió a través de la página de Telemundo PR o a través del QR code que se pone en pantalla. Ok. Su llamada ha sido enviada. ¡Ay! Llámalo otra vez, llámalo otra vez, llámalo otra vez, llámalo otra vez. Ahí mismo, rápido. Vamos a ver. Jaime Crespo Soto, te estamos llamando. Jaime Crespo Soto, que te inscribiste en el sorteo de los 22,222. Jaime Crespo Soto, te estamos llamando. Vecino, avísale, vecino. Grítale, vecina. No lo llame. Grítale. Exacto. Sí, porque si lo llaman por el teléfono. Ahí está sonando, está sonando. Vamos, Jaime. Para jugar, mira, por 222. Aquí, por 222. Vamos, Jaime. Jaime, di hello. Dije, yo recaneo rápido. Dije, no. Hello. Dije hello, bendito. Jaime Crespo Soto. Te estamos llamando. Yo creo que se está bañando ahora mismo. Se está bañando. Su llamada ácido. Ay, Jaime. Ok, vamos. Un llamado, un llamado. Otro llamado más. Vamos a buscar otro llamado. Vamos a hacer esto rápido. Y si la persona me contesta por contestarme nada más, ¿cuánto le puedo dar? Ya le escanearon. Míralo ahí. 200, 222. Anabel Rivera Núñez. Anabel Rivera Núñez, te estamos llamando. Tú te registraste en el sorteo de Puerto Rico gana por los 22,222. Anabel Rivera Núñez. Si me contesta, te voy a regalar los 222 y jugar 21. Vamos a ver. Anabel, te estamos llamando. Anabel Rivera Núñez. Anabel. Pógelo, pógelo. Vamos a ver, está sonando. Está sonando. Ahí está. Anabel Rivera Núñez. Es de ahí bonito. De ahí bonito. Si contesta, se lleva. Puerto Rico gana. ¡Ah! ¡Ah! Se llevó los 222, Anabel. ¡Arriba! Anabel, buenas noches. ¿Cómo estás? Anabel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás contenta? Feliz. ¿Estamos viendo Puerto Rico gana? Claro que sí. ¡Eso es! Se llevó los 222. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y lo más importante, Anabel, te llevaste los 222 dólares. Estamos jugando ahora por 222, pero echamos tu nombre nuevamente a la tómbola por los 22.222 para el Día de Padre. ¿Está bien, Anabel? Claro que sí. ¡Anabel de ahí bonito! ¡Felicidades, Anabel! ¡Eso es! ¡Vamos a una pausa! Este Puerto Rico gana. ¡Felicidades! Bailemos un rato, bailemos un rato, bailemos un rato.